¿Qué es la narrativa transmedia? ¿Qué es la narrativa transmedia? Y armar la historia por sus propias menias. Pero nada, eso es básicamente una narrativa transmedia, y también algo medio lúdico que invita a también figurar como un juego de parte del espectador. Sí, lo que nosotros nos encargamos de hacer fue crear una historia conteneciente como a todo un universo, que se componga por distintos hitos. En cada hito se contaba una historia distinta, con personajes totalmente distintos que el otro, pero que conteneciera a la misma historia, ayudaba a entender el hilo y conectaba todo para llegar al final. Digamos, para volver esto mucho más dinámico, porque no es que tengas que ir y ver una historia que quede desenganchada de otra, digamos, un personaje que le decimos Kirti, que es un alienígena proveniente, bueno, no es un alienígena, es, digamos, viene de la Tierra, pero es una Tierra ya después de la extinción de los humanos, que, digamos, viaja al pasado para evitar que el mundo se destruya. Bueno, y lo que fue el proceso fue una parte difícil porque no es fácil conectar 30 ideas de 30 personas diferentes en un universo y que eso tenga coherencia también, ¿no? Y que, bueno, también nos fuimos, bueno, fuimos apoyados en este proyecto con la Universidad de Memonies y con la profesora de Educación Química, ¿no? Bueno, y nada, esto de crear un universo no es tan fácil cuando tenemos 30 cabezas distintas personas que piensan muchas cosas diferentes y, bueno, la diversidad de estos personajes también es muy interesante. Bueno, desde el 25 de noviembre estudiamos en Arma, todo tercero bachiller, y vimos una experiencia bastante linda, no solo por el curso, en sí, las vivencias personales, sino también por lo que nos afectó, en sí. Fue una experiencia innovadora e interesante que nos ayudó a desarrollar ciertas capacidades y que algunas personas no sabían que contenían y, sobre todo, nos unió mucho al curso y fue un momento muy grato para todos por cuestiones de que fue un trabajo que estábamos realizando todo el año y dar de todos sus frutos y fue una experiencia. La verdad que sí, y con respecto a lo que hicimos, trabajamos más con la concientización, también nos pasó personalmente que quizás empezamos a abordar temas de los que no teníamos ni idea, pero de los que tuvimos que empezar a investigar, nada, para poder armar toda esta narrativa que la verdad que creo que fue una experiencia re enriquecedora. Sí, totalmente. Bueno, y ampliando lo que decía un poco Sofi, esto de descubrir cómo algunos nuevos compañeros que nosotros creíamos o presentamos en el año, que tenían cierta dificultad con la palabra, cómo pudieron desarrollarse y tener un avance realmente increíble. Bueno, Sofi que tuvo la oportunidad de hablarle al propio presidente de Acumar es, nada, habla un montón de todo el desarrollo que tuvimos y esto de romper barreras y poder manejar mucho mejor nuestra palabra. También, bueno, fue como también nombraron, una experiencia que nos unió como curso ya desde el hecho de que Acumar nos puso un micro para ir y para volver, ya en el micro fuimos cantando, bueno, repasando también un poco todo lo que teníamos que decir, creo que nos unió mucho como grupo esta experiencia. Fue no solo romper de la estética con el aula, sino poder conocer a nuestros compañeros en otros ámbitos. Y bueno, ya desde la idea de estar en un stand y tener que contar una historia tan compleja con todos tus compañeros que los grupos fueron armados al azar literalmente, nada, nos hizo influir mucho más entre nosotros y nada, fue muy emocionado. Bueno, el día de ayer participamos en las Olimpiadas del Agua al Parque Roca que organiza Acumar. Esto que se presentó en el día de ayer fue un proyecto realizado casi durante dos trimestres en conjunto con las materias de Físico-Química, Tecnologías de la Información y la ayuda institucional de Sofía Ádamos, quien llevó adelante todo el papeleo y el proyecto y los cursos, los profesores M. Pineri por Físico-Química y yo, Julio Alonso por Tecnologías. Como comentaban las estudiantes, en específico Lucía, fue un trabajo de 30 personas donde lo que lograron hacer fue combinar a partir de un taller en el Museo Maimonides 30 universos narrativos distintos que confluyeron una narrativa transmedia y complicada a Santiago y la posibilidad de contar una misma historia a través de distintos medios de comunicación, no solo digitales sino también físicos, porque por ejemplo, además de las cuentas de Instagram, de Twitter donde se desarrollaba la historia, los chicos diseñaron y elaboraron de manera artesanal libros, cuentos, papeles que iban colocando en biblioteca para que las personas se puedan acercar a verlo, e incluso aprovecharon un corte de agua como un baño para incorporarlo a la historia, hasta incluso lograron hacerle creer a varios cursos que los dispensers iban a tener uso limitado en los recreos porque era parte de esa narrativa que habían creado. Todo ese universo inmersivo en donde los estudiantes y parte de la comunidad se pudo insertar es lo que hizo tan valiosa a toda esta propuesta que presentamos en ACUMAR y que si bien no ganamos, tuvimos un reconocimiento por la importancia en términos de lo que hacen ellos como organización que es el cuidado de los niños. Así que, muy feliz por la experiencia y muy contento con lo desarrollado.